Algunas veces se han pagado. Se han pagado por la Iglesia de Día de Nueva York, pero se han pagado por la Iglesia de Día de la Prisidente. Si él no hagan nada. ¿Qué es la Presidente? Si no lo hace. Se ha watado al anterior. Se ha watado aliguo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en este caso es la corte muy pareciera esto es bueno lo que es lo que es para este trabajo no es lo que es lo que dice para que lo tengan que ser que mindre el dinero siempre estemos tienes que ponerlo no es lo que 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Y si hace que el grr te quiera la tierra? ¿Agué la tierra? ¿Agué? ¿Galbón, morrón? ¿Estamos en el alas? ¿Oui? ¿Galbón? ¿Agué la tierra? ¿Nosotros te han convertido en la tierra? ¿Agué la historia? ¿Agué la tierra? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. el móvil es un brígamo, paraabilir el mor ti, por qué hay un grant. Los gámenes que están acompañados tienen ya que hay los requisitos para su colectividad y que es normal. Así que aquí había un colegio de un esplorado, a través de un que tuvieron la información, En el caso de la persona, en la persona que no se sabe, se ha dado cuenta de que los niños se han pagado. Ya, sí. ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Cómo se ha dado cuenta? Sí, yo me he dado cuenta con el tipo de 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 tipo. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.